El día de hoy registramos con mucha tristeza el fallecimiento de otro amigo del folclor vallenato y especialmente de nuestro festival. Hablo de Darío Martínez, un pensionado de Fofetrol que falleció esta madurada en la puriclínica. Era una persona muy amable. En su casa se albergó muchísimos concursantes y preciosos artistas. Fue un defensor del folclor vallenato y especialmente de nuestro festival. Nos sentimos tristes porque este tipo de personas son muy escasas. Y Darío, verdad, que nos deja un profundo vacío en todos los amantes del folclor. Desde la Fundación Festival Vallenato de Matalena Medio expresamos nuestras sinceras condolencias a su esposa y a sus hijos. Y asimismo elevamos plegaria al Todopoderoso para que lo acoja en su santa gloria. Paz en su tumba, amigo Darío.